No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó y yo sé perder Pero ¡ay! como me duele ¡ay! como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó y yo sé perder Pero ¡ay! como me duele ¡ay! como me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó y yo sé perder No sé si puedo volver a amar Pero ¡ay! como me duele Se puede volver a amar